¡Bounce! Y por supuesto, a través de Corporación en la Voz Oficial, la narración para el día de hoy, nuestro colega de labores, Milton Javier. Le preguntamos como siempre, Milton, ¿dónde se hace el deporte? Desde Chachapoyas, Corporación y el Deporte, en vivo y en directo, para nuestra región pasco, para Oxapampa, Daniel Alcides Carrión, para la provincia de Pasco. Señoras y señores, nuestro correo de saludo, en cualquier momento, Luce Milano, desde la capital de la República, cronómetro en cero. Señoras y señores, ya se juega, ya se vive, la Copa Perú, aquí en Chachapoyas. El encuentro de ida válido por los octavos de final de la Copa Perú. En esta etapa, no hay gones aquí en Chachapoyas, aquí en el estadio de Escuelas, señoras y señores. El equipo de todos, el equipo de Pasco, el Ecosem, está empatando cero a cero, ante el equipo de los Purtus, ante el equipo de la Unión Santo Domingo. Va a venir el tiro de esquina a favor del equipo pasqueño. Nuevamente va López, sector derecho sobre el arco que defiende el goleno Zurita. Tiro de esquina a favor del equipo azul gunana. Tiro de esquina a favor de la escuadra de Ecosem, Paco. 30 minutos ya de las primeras etapas, va a venir el centro, balón arriba, tiro, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Vasco, cero para el Unión Santo Domingo. Minuto cuarenta y uno de esta primera etapa, centro perfecto de Lope, 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 es un gol olímpico, aquí en Cuelas, aquí en Chachapoyas, aquí en Amazonas, celebra a los Vasco, el Ecosem le gana uno a cero al equipo de los Purtus, al equipo de la Unión Santo Domingo. Domingo, cuidado, hay peligro, aparece por ahí Alex García, va a abrir el centro, balón arriba, Río, penal. Señoras y señores, a María para Kauman, para el número cinco, Michel Kauman, y hay penal para el Unión Santo Domingo. Bueno, vamos a ver, ya está listo el número siete, Cleber Porto Carrero, el árbitro Luis Seminario, en cualquier momento va a dar la orden. Vamos a ver, señoras y señores, estamos en el minuto veinte de este segundo tiempo, va a venir el tiro penal a favor de los Purtus. Señoras y señores, hay una confianza total en el golero Cristian Quispe. Toma distancia Porto Carrero, tiro... La pelota al palo, 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 al palo. La pelota se va al córner, grande Cristian Quispe. La pelota chocó con el palo izquierdo. Sigue ganando el Ecosem Michael aquí, en Chachapollas, en el estadio de Cuerna. En la escuadra de la Unión Santo Domingo, Porto Carrero, este para el número seis, avanza la escuadra de los Purtus, la controla de Cisneros, el capitán va a venir el remate. El callonazo de Cisneros y el golero Cristian Quispe, huele espectacular, córner, tiro de esquina para los Purtus. Tiro libre a favor de los Purtus, va a venir el centro, balón arriba, tiró el cabezazo de López, excelente López. El rebate finalmente, el cañonazo de Erikson González y la pelota chocó con el poste. Señoras y señores, se ha salvado el equipo del Ecosem, casi, casi, ven el empate Farid. Amarilla para López por demorar salir del tren. No, Roja. Ah, no. Y esto se salió de control. Roja para López por demorar salir. Bueno, buscará replantear a alguien el cambio que entraría Rufo Sancho, mi estimado Michael. Sí, definitivamente no. Bueno, López era para que salga rápido. Lástima. No va a estar en el partido de vuelta el próximo domingo. Se viene el equipo de la Unión Santo Domingo, va a alcanzar el número 12 González. Es el centro y el arquero. Y el arquero Cristian Quispe atrapó el técnico. Definitivamente, definitivamente Quispe es jugador del partido. Señoras y señores, atención, Pasco. ¡Atención, señor Pasco! ¡Atención, Oxapam, Balaniel, Alcides, Carrión, Pasco, Pasco! ¡Escúchenlo, celebrenlo, grítenlo! ¡Disfrútenlo aquí en Chachapoyas! ¡Aquí en el estadio de escuela va terminado! ¡Ha terminado el partido de ida! ¡Ha ganado el Ecosem, sí, señor! ¡Uno para el Ecosem, Pasco! ¡Cero para los puntos de la Unión Santo Domingo! ¡Gracias, Pasco! ¡Gracias, Ecosem! ¡Gracias, Edson López, por regalarnos este triunfo aquí en Chachapoyas! Un resultado muy importante que decirle a la población, Cristian. Agradecido por la gente que vino ahora, ¿no? Vino de tan lejos, ¿no? Agradecido con esa gente que vino en bus, ¿no? Son 27, 28 horas que se han comido por ver esto, ¿no? Esto es de todos, ¿no? Este resultado es el reflejo de todos, ¿no? Importante este resultado para cerrarlo ya en casa, con toda la gente, en el escenario, con todo el público. Es un pasito más, ¿no? Es un pasito más que hemos dado. Nos falta otro paso importante en Cerro de Pasco el domingo. Así que a cerrarlo bien, tomarlo con tranquilidad, que todavía no hemos ganado nada, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué decirle a toda la región Pasco que te está viendo a través de las redes sociales? Estamos en vivo y en directo para Radio Corporación. Nada, solo agradecer a la gente, ¿no? A la gente que ha venido, a todos, ¿no? Mandarle saludos a mis paisanos también en Fuenos que están pendientes de mí, a mi familia, ¿no? A mis hermanos, a Lampa también, que es mi pueblo, ¿no? Así que agradecido con todo, ¿no? Con toda la gente. Un presente por parte de Hotbeck por ser el jugador del parque. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Cuídese. Listo. ¿Te has dado cuenta la fortaleza del grupo? Nosotros venimos haciendo las cosas muy bien. Es lo que nos merecemos. Y bueno, vamos a seguir trabajando para lograr. Todavía nos falta mucho. ¿Qué pasó en el tema de la expulsión, Héctor? No, no, no. Ya venía dos amarillas. Cuando estuve en el suelo no vi que me sacaron la amarilla. Entonces, quise salir despacio para que me sacaran la tercera para descansar y llegar limpio para el Deportivo Barcilaso. Pero mira cómo es la vida, ¿no? No me doy cuenta y me sacan la roja. Y eso me pasa por no estar atento, ¿no? Pero no ha sido de todo corazón a toda linchada. No ha sido adrede. Más bien voy a seguir entrenando para dar todo de mí. Y todos mis compañeros están a la expectativa. Ahí ahora le toca a Rufo. Sé que es un buen jugador. Y estamos ahí para apoyarnos mutuamente. Sí, lo importante es que hay gente que tras tuya que puede reemplazarte de la mejor manera. Y Rufo ya lo ha demostrado, Héctor. Sí, sí. No, acá no importa lo individual. Acá no importa lo colectivo. Somos un equipo que se basa en lo que es la familia. Si te das cuenta, no hay ningún jugador que se lleve mal. Mira, mira ya cómo están todos unidos. Todos encima de la cama o todos abajo de la cama. Todos estamos rimando para un solo lado. Edson, coméntanos sobre el gol. ¿Pensabas darle así como te salió o era para que lo sientas? Sí, sí, sí. Lo vengo practicando. Lo vengo practicando con el profe. Le puedes preguntar a él. Vengo practicando los tiros libres desde que él es especialista en todo eso. Le agradezco. Siempre le he pegado bien, pero igual a veces hay que practicar más para que se vuelva eso una virtud mía. Edson, el único gol del partido. Ha sido uno de los mejores. Bueno, te estamos dando gracias a la gente de Hotbeck. Te premiamos como el mejor gol del partido. No, no, muchas gracias. Siempre agradecido con ustedes que están acá. Bueno, nosotros vamos a dar, yo bueno en lo personal, voy a dar todo de mí para que este grupo llegue a la finalísima. Bueno, Edson, ¿qué decirle de repente a la hinchada que se ha dado cita hasta aquí? Y a toda la gente que te está viendo en Paz, que va a poder viajar, pero de todas maneras alentándolos desde donde se encuentran. Bueno, nada, que vengan a llenar el día domingo el estadio, que eso va a fortalecernos a nosotros, la federación que se dé cuenta de que es una plaza muy bonita. Y bueno, ¿por qué no respetar a todos? Creo que ya nos hemos ganado un nombre allá en Cerro del Paz con todos mis compañeros. Ojalá hay que seguir así en ese aspecto, llenarnos de mucha ilusión que podemos llegar a hacer historia. Gracias por ver el video.